Y yo quiero cantarle a la gente Para que ellos me entiendan Porque me quieren tirar Si yo tengo algo mal Y no quieren socializar Ese es tu vaina, papa, ese es tu bien Yo tengo todo lo propio mío, tú lo viste Pero yo un hermano y no sé qué hacer Yo nunca duermo y tú lo sabes bien Día y noche, no sé qué hacer Sufro y los demonios quieren vencer Yo no los dejo, pero a veces se me engendran Y me desconcentran Pido al duro de arriba que me cuide Pero a veces siento que voy a dar Va a dar un mal paso No voy a caer y el ala se me va a cortar Y yo sigo pa' encima Yo no quiero quitarme Si yo sé que yo soy un verano No quiero quitarme Pero siento que ya es tarde Y yo sigo aquí Mientras tanto No me importa descansar T pots No voy a dar con la musica No voy a caer Y yo no quiero ir Sigo pa' antes Mientras tanto Ya no chicas Dile que muchos odian Muchos critican Pero pero le entra para negría El rango me ven y me escuchan Ellos saben que me engulla, pero eso me permite Aleluya Saben que yo soy yo quien le mete Ellos que anden en patrulla Al pecho no se me pegue, coge la tuya Entiende, o sea, de que ando, que yo soy que tengo el currículo A ver A ver Más poquito la pasa el toque Ay Estoy cerca del jardín que estamos rompiendo Así como los sé Las viviendas que se mueren Coming Soon Junto de ladera en p*** Yogirales Versa de vida Más duro, más cabrón Más duro, más duro Por encima de tu vida Más duro, más duro Más duro, más duro Más duro, más duro